Bienvenidos a vuestra tienda de paisajismo acuático, soy Carlos. Y el tema de hoy, bueno, pues va a tratar sobre los 7 errores de principiante más comunes y que podréis estar cometiendo en vuestros acuarios. Son ya más de 30 años, en mi caso, montando acuarios y creedme que sé lo que digo y lo que vemos aquí todos los días. Así que vamos a ver si los podemos evitar con vosotros, ¿vale? Venga, vamos con el primero de ellos. Suelo hablar de la planificación. ¿Vale? Y esto quiere decir que la ubicación donde vamos a montar el acuario es muy importante. Y esto es muy sencillo. Es sentido común. Básicamente no vamos a montar un acuario encima de un radiador ni cerca de una ventana donde haya corrientes o donde pueda incidir la luz del sol. ¿Por qué? Porque nos van a salir gran cantidad de algas y en el caso de un radiador porque va a parecer un jacuzzi en vez de un acuario. Entonces, por favor, elegidme bien el lugar donde vais a poner el acuario. Un lugar apartado de la ventana a ser posible. Con el punto número 2, os quiero hablar sobre el ansia que suele tener la persona que monta un acuario por primera vez y que quiere... Bueno, digamos que ya sabe lo que es un ciclado. Ahora os lo explico si no. Y tiene ese ansia por meter todo en el mismo día. Esto suele ser un error muy grande porque meter todo en el mismo día implica meter una gran cantidad de peces de golpe y los filtros todavía, y en concreto más que el filtro, la bacteria que está dentro del filtro todavía no está preparada. Sobre el ciclado. Bueno, ya tenemos vídeos hablando sobre esto para que lo veáis, pero básicamente es un proceso que tenéis que esperar al menos seguramente un mes. Esto en cada acuario puede ser diferente y se trata de que en el filtro haya bacterias. Entonces, relaciono esto con la forma de limpiar el filtro porque suele pasar el cliente que llega, me hace el ciclado perfecto, ha esperado un mes, sigue todos los pasos y decide limpiar el filtro el día 30 antes de meter a los peces para limpiarlo. Y entonces va y lo limpia en el agua de grifo. Error. Error. Siempre que limpiemos el filtro, lo hacemos con agua de acuario a ser posible sin cloro. Bueno, para esto es aconsejable, para saber cuándo hemos terminado el ciclado, es aconsejable comprarse, por ejemplo, un test de nitrito y un test de nitrato para que en ese periodo de un mes podamos ir midiendo al menos estos dos valores. Nitrito, NO2 y nitrato, NO3. Vamos con el tercer punto, la elección de los peces. Bueno, otro error típico que suelen venir, pues la gente que se está iniciando, pues yo lo entiendo también, porque os apetece probar cuanta más cantidad de peces mejor. Centrémonos un poquito, no tengamos un popurrí de peces, no metamos dos peces de un color, dos peces de otro color y así sucesivamente. Centrémonos en dos, tres cardúmenes, un pececito principal, pero no llenemos el acuario de peces de todos los colores porque queramos tener toda la colección. Seamos un poquito sensatos en esto. Bien, también suele estar el pez problemático. En esto os recomiendo que os asesoreis bien en la tienda a la que vayáis y nosotros, por ejemplo, solemos evitar bastante, aquí en pez verde, solemos evitar mucho el pez problemático. Caso típico, pez un tiburón, pez tiburón, todo el mundo cuando inicia quiere tener un tiburón, un pez bala, plateado, te los venden en este tamaño, cuesta muy poco, dos euros, dos euros y medio, pero es que enseguida vais a tener un bicho así de grande, muy poco tiempo y se va a ir de escala y de tamaño. Otra cosa que deberíais evitar en la mayoría de acuarios de interior, de casa, son los peces de agua fría. Hay demasiada facilidad a la hora de vender, creo, los peces de agua fría cuando normalmente son peces más de estanque y son peces que si los tenemos en un acuario interior normalmente requieren más de 100 litros por ejemplar. Así que, por favor, en este aspecto también cuidado, ir a una tienda, que os asesoren bien y que sepan lo que os están vendiendo. Vamos con el paso número 4, relacionado con los peces, es la sobrealimentación. Compramos ese bote de comida, hemos ido introduciendo nuestros peces ya poco a poco, como habría que hacerlo, y tenemos ese bote de comida y tendemos a sobrealimentar. Le damos de comer 4 veces al día, eso no se puede hacer, y unas cantidades indigentes. Bien, mi recomendación es, en mi opinión personal, prefiero el grano que la escama, porque normalmente es más limpio, aunque hay peces que pueden requerir esa escama por su mayor flotabilidad. Y luego, yo suelo dar un pellizquito muy justito, una vez al día, y con eso os aseguro que nunca ningún pez mío ha pasado hambre. Evidentemente, va a depender de la cantidad de peces que tengamos en el acuario. Pero con un par de pellizquitos para este acuario de 350 litros, estos arlequines negros que veis aquí, estarían encantados. ¿Vale? Vamos con el paso número 5. Bien, en muchos acuarios que compráis, tipo kit, vemos que la filtración o no es la adecuada o es incompleta. En los acuarios tipo kit, es por ello que nosotros la verdad es que no nos trabajamos, porque al final es que, nos lo decís vosotros mismamente muchas veces, acabáis gastando doblemente. Pero bueno, para los que habéis cogido tipo kit, si os viene el típico filtro interno dentro, solo con una esponja, esto no es suficiente para albergar suficientemente cantidad de bacterias. Es verdad que la esponja puede albergar bacterias, pero como la esponja es un material mecánico que vamos a limpiar por completo, nos vamos a cargar muchas de las bacterias que hay ahí cada vez que lo limpiemos. Lo ideal es tener un material biológico y un material mecánico. En el material biológico anhelarán gran cantidad de bacterias, mucho más que en el material mecánico la esponja, y dejaremos la esponja para limpiarla más a menudo en menor cantidad. Bueno, yo suelo poner en mis acuarios un 80% de material biológico y un 20% de mecánico. Vamos con el paso número, bueno, con lo cual, sobre el paso número 5, completar estos filtros que vienen solo con una esponja, completarlos con material biológico de calidad. Nosotros, ¿cuál nos gusta muchísimo? El Neomedia. ¿Por qué? Porque es muy poroso, básicamente por eso. A mayor porosidad, mayor cantidad de bacterias. Vamos con el paso número 6. La correcta cantidad de plantas y tipología. Ya tenemos, bueno, hemos elegido todos nuestros peces, esto suele ser lo primero que elegís, pero antes, normalmente nosotros elegimos las plantas, ¿vale? Entonces, por tipología me refiero a que hay que ser conscientes de la equipación que tenemos para saber qué plantas podemos poner. Nosotros trabajamos con las plantas de la marca Trópica Dinamarca y podréis ver en nuestra web y en nuestra tienda que todas ellas vienen catalogadas por dificultad. Más fáciles, medias, difíciles. Pues sabiendo la equipación que tenemos, sabemos a cuáles podemos alcanzar. No podemos poner una planta tapizante como la Cuba si no tenemos CO2, no tenemos sustrato nutritivo y no tenemos una buena luz, evidentemente, seamos conscientes y realistas. Nos asesorarán bien en nuestra tienda de confianza. Y sobre la cantidad correcta, bueno, a lo que me refiero con esto es que cuando metemos un sustrato nutritivo como aquí, que van muy cargados, pues no podemos dejarlo al aire libre, no podemos dejar calvas. Por ejemplo, aquí ahora es porque se nos han ido unas plantitas que tenemos que replantar, pero en general todo lo del acuario está bien plantado. Es un acuario que tiene apenas 17 días y está bien plantado y veis que ya está vigoroso. ¿Por qué? Porque necesitamos tapar ese nutriente, esa cantidad de nutrientes que van a salir a la columna de agua y nos van a llenar, si no, de nutrientes la columna de agua. Cuanto antes lo tapemos, mejor. Con lo cual, no vayáis parcheando. Poner todas las plantas de golpe si habéis puesto nutritivo. Y si no, pues dejar un sustrato más inerte, con menos nutrientes, si queréis dejar zonas sin plantar. Pero a los que pongáis nutritivo, por favor, plantad. Será necesario seguramente el CO2, ¿vale? Y esto lo hilo con el punto número 7. Lo que más os suele apetecer a la gente que os iniciáis es poner una gran cantidad de luz que tenga y que dé muchísimo color al acuario. Esto tiene su porqué. Y es que os apetece ver cantidad de color, ¿verdad? Queréis ver cómo las plantas cambian a esos colores rojos, amarillos, verdes intensos y queréis ver a los peces con más color. Pero es un error meter una luz muy, muy, muy potente si, por ejemplo, no tenemos el CO2. Lo primero en invertir, si tenemos que poner algo muy bueno, por favor, meteros antes un buen equipo de CO2 antes que poner la superluz. Porque una luz muy potente a tope sin CO2 va a ser una luz incontrolable. Y con, bueno, con estos 7 errores típicos de inicio os dejamos hasta el próximo vídeo. Recordad que nos tenéis siempre en nuestra tienda online en pezverde.es y, por supuesto, aquí el mejor asesoramiento en pezverde.es Muchísimas gracias por seguirnos, un fuerte like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!